Comenzamos a bailar Se fundieron nuestros cuerpos en un solo ser Tome tu mano derecha La pose sobre mi pecho Latía mi corazón Siento tus dedos tan suaves Que acarician los míos Estas mojando una ilusión Tus odores a mis labios Y el sabor me vuelve adicto Es una droga esta pasión Tus odores a mis labios Y el sabor me vuelve adicto Es una droga esta pasión Me vuelves loco, loco, loco Cuando me aprietas solo un poco Cuando me dices con tus ojos Quiero ser tuya Loco, loco, loco Cuando te tengo entre mis brazos Y dentro de mis fantasías Te agobía Loco, loco, loco Cuando yo toco tu cintura Y tus caderas que se mueven A ritmo que zumba Pegaditos pecho a pecho Seguimos amarraditos derrollándonos Mis labios besan tu cuello Y tu piel de mar salado Hace que me sepa miel Déjame prisionero Y en las redes de tus brazos Que me hacen tan feliz Sueño despierto que te tengo Que navego por tu cuerpo Y te inmundo con mis besos Sueño despierto que te tengo Que navego por tu cuerpo Y te inmundo con mis besos Me vuelves loco, loco, loco Cuando me aprietas solo un poco Cuando me dices con tus ojos Quiero ser tuya Loco, loco, loco Cuando te tengo entre mis brazos Y dentro de mis fantasías Te agobia Loco, loco, loco Cuando yo toco tu cintura Y tus caderas que se mueven A ritmo que zumba Me vuelves loco, loco, loco Cuando me aprietas solo un poco Cuando me dices con tus ojos Quiero ser tuya Loco, loco, loco Cuando te tengo entre mis brazos Y dentro de mis fantasías Te agobia Loco, loco, loco Cuando yo toco tu cintura Y tus caderas que se mueven A ritmo que zumba Loco, loco, loco Cuando yo toco tu cintura Y tus caderas que se mueven A bailar que zumba Oh, bebé Y tus caderas que se mueven Y tus caderas que se mueven Y tus caderas que se mueven